La cantante de RBD, Anaí, ha revelado el motivo por el que se ha mantenido alejada de la música y por el cual solo se ha dejado ver en especiales colaboraciones, como cuando cantó con Karol G en un concierto de la bichota o con el estreno de su dúo con Juan Gabriel. A través de redes sociales, la famosa compartió un video donde explicó que, con el paso de los años, ha aprendido que su salud es primero y por eso, se puede dar la oportunidad de negarse a hacer ciertas cosas que no le gusten, no la llenen como artista. Ya sé que quiero y que no, y ya puedo darme esa oportunidad de decidir en dónde quiero estar y en dónde no, y no exponerme de más, no, no es exponer mi corazón, no es exponer de más mi salud en todos los sentidos y de mis hijos, comentó. Sin embargo, el video de Anaí causó polémica entre los fanáticos quienes aseguraron que la famosa se había sometido a una intervención quirúrgica estética para verse mejor, por lo que tiempo después ella eliminó dicho video en donde también se había dicho nerviosa por el lanzamiento del tema Déjame Vivir. Anaí sorprendió a sus fans. Anaí está contenta y orgullosa por su tema con Juan Gabriel. De acuerdo con los internautas, Anaí se habría sometido a una nueva operación en la nariz, pues recordemos que hace medio año reveló que se había operado. Sé que no se habla de esto y es siempre un misterio cuando alguien hace algo, pero en esta vida a mí ya no me asustan las críticas, amo mi nariz, dijo en aquel momento. Cabe destacar que en un nuevo video que compartió a través de las redes sociales, la famosa se dijo contenta por el estreno de su canción, la cual fue aplaudida por muchos internautas. Ya disponible en mi canal de YouTube Déjame Vivir, escribió para acompañar dicha grabación. Gracias.